También se vale que nos vayan compartiendo estas leyendas urbanas que han estado escuchando, leyendo en sus entornos, para también irlas nosotros documentando y pues en un tercer, cuarto capítulo, que yo creo que sí nos dará para ello, pues también ir desmitificando o validando esos mitos urbanos que se están generando en torno a la, pues no solamente a Chakipipi, sino a toda la inteligencia artificial. Entonces, pues también vayan compartiéndonos estas historias, estos mitos que han escuchado por ahí, pues también para ponernos a investigar y ahora sí desmitificar o validar. Y pues adelante, ¿no? Así es. Se va y se corre. Vamos a darle entonces. Bueno, yo les quiero mostrar primero la página inicial cuando ustedes, bueno, primero, ¿dónde entro si quiero usar esta inteligencia artificial? Mucha gente pregunta, pero ¿cómo están entrando a usarla? Es fácil, la dirección es chat.op.